¿Qué es el objetivo social de primer cara? ¿Qué no podemos tener bienes públicos sin ser utilizados cuando otro lo necesita? Nos ha costado mucho encontrar la relación jurídica en donde, en suelo de carácter municipal, con dinero municipal, podamos producir un bien para unos pocos, siendo el suelo y siendo el bien de todos. Pero entendemos que no se puede estar con los brazos cruzados y pretendemos que aquellos de todos deben ser posiblemente utilizados por aquellos que lo que necesiten. Tenemos parcelas de carácter dotacional que no iban a ser utilizadas para ninguna otra cosa. Y se nos ha ocurrido que, ¿por qué no?, en ese suelo, igual que pudiéramos hacer un hotel, una residencia, para lo que estaba destinado, nunca podemos venderlo. Y las propiedades que estén encima se pueden vender, ¿por qué no tener una propiedad de todos, desde el famoso ayuntamiento, y que sean utilizadas por los monstruos de Dios? Gracias. 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 Bueno, mi medio está obrando por el lado. Pues hola. Muchas gracias. Hola Juan. Sí, de la... Don José Luis San José. Gracias. Para la documentation... ¿Qué tal? Don Daniel Gáñez. Doña Marta Gil. Bueno, pues ya ves que te lo pasas muy bien. Don Enrique Ballester. Ya tienes. Que oyes, eh. Que sabes. Me alegro mucho que hayas sido tan valientes. Ya tienes. Don Jonathan Galán. Bonito Ramadar. Bueno. Que vaya muy bien, eh. Sí. 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 Encantado. Muy bien. Don Enrique Domingo. ¿Le ha traído la...? ¿La presentación? Buena. Buena. Gracias. De muchos recuerdos. Doña María. Buena. Lo pasas muy bien. ¿Es tu compañero? Sí. Fenomenal. Lo pasas muy bien. Claro. Sea. Sí. El C